Buenas Pablo, directo para la banqueta deportiva. Dura derrota hoy aquí en el Alzaba, no sé si más o menos merecida, pero la verdad es que es duro. Sí, es duro, más que por merecimiento o no, creo que es que no hay análisis de partido posible con las condiciones en las que estamos compitiendo. La plaga de lesiones llega a un punto que uno intenta no normalizarlo, pero sí quitarle hierro al asunto, pero llega un momento que es imposible, es que es imposible. Hoy tenemos nuestros, bueno, de cuatro centrales, tenemos tres centrales lesionados. El único que está disponible es Lian, que es un chaval que está rindiendo a un nivel excelso para la trayectoria y para la edad que tiene. Y por la experiencia que tiene en la categoría, y bueno, pues hoy se cae Vander también, ya lo visteis, es difícil confeccionar un once. Entonces, más allá de eso, pues creo que poco análisis de partido a nivel táctico, a nivel estructural me atrevo a hacer. Hemos competido muy bien, creo que hemos competido hasta el final, pero a nivel de análisis de partidos es que poco puedo decir. ¿A qué se debe eso? ¿Que no hay explicaciones? ¿Que no hay explicaciones? ¿Iremos a pasar el agua o a ver a la Santina? ¿O algo de eso? Porque bueno, y quiero ser autocrítico y hacer análisis también en cuanto a las planificaciones de las semanas y a las planificaciones de los entrenamientos. Porque, bueno, repito, me gusta ser autocrítico y me gusta también, entiendo que como entrenador también tendré mi cuota de responsabilidad en todo esto. Pero, bueno, creo que no me había pasado nunca, ni como jugador ni como entrenador, acumular tantas lesiones coetáneas al mismo tiempo y condicionen tanto el poder competir. ¿Para tener que jugar todo? Bueno, para cinco minutos yo creo que estoy, para más no, pero bueno, cinco minutos, ya te digo. Bueno, lidiar con ello y asumirlo, intentar ajustar todo lo que esté en nuestra mano como cuerpo técnico y a partir de ahí, repito, se lo dije también a los chavales como el partido, para valorar todo lo que hemos hecho hasta el momento, que dentro de la situación que estamos describiendo ahora, el equipo tiene 16 puntos después de 10 jornadas, que creo que es un bagaje más que positivo para los objetivos que nos marcamos al inicio de temporada. Pablo, cuando se encargan a mí todas estas lesiones, todos los que también marcan el plan psicológico del grupo técnico como la tendría, porque son situaciones que no os esperáis que os sorprenden y que también fastidian y merman. ¿Puede también todo eso afectar en acciones como, por ejemplo, el primer gol y el lanzamiento entrenante? ¿Cuánto punto marcan esas dos acciones del partido? No lo sé, no sé hasta qué punto pueda afectar o no. Sí que es verdad que llega un momento que uno desde el banquillo o incluso en las charlas en el vestuario intenta motivar, intenta tener al equipo metido, pero llega un momento que el propio futbolista desde dentro ve que es complicado y que muchas veces una lesión, una acción desafortunada, un infortunio parece que te hace más fuerte, ¿no? Pero claro, es que son muchos. Cuando te pegan un balazo pues todavía puedes caminar, pero cuando te pegan 4 o 5 es difícil. Entonces, me quedo con la actitud de los futbolistas porque hoy, repito, no hemos perdido por falta de actitud, por falta de personalidad, por falta de nada de eso, todo lo contrario. Creo que bastante hemos competido para cómo se ha dado el partido. Creo que incluso, bueno, pues si hubiéramos metido el penalti, que es una acción más de juego, pues el partido hubiera cambiado y hubiéramos estado más dentro de él. Pero creo que poco análisis a nivel fútbol se puede hacer del partido de hoy. Antes ponías a un jugador, a la liga, a un joven que estábamos en sus primeros pasos en el fútbol senior. ¿Has estado mirando el lado positivo? ¿Hay un exigente que está pasando para crecer y a grandes pasos? Sí, a ver, siempre hay algo positivo de esto, ¿no? Y al final, pues bueno, hoy ha jugado, no sé, creo que Lian, si llamamos 10 partidos, creo que ha jugado incluso 6 partidos de titular y cuando ha entrado también lo ha hecho bien. Bueno, pues le va a servir. Lian va a ser cada vez mejor futbolista, igual que todos los futbolistas jóvenes que tenemos. Hoy ha jugado prácticamente el partido entero desde la lesión de David Zenol, un chico del filial que lo mismo. Y ha estado bien, ha rendido a muy buen nivel también en All, pero bueno, no nos da solo con eso. Vemos que las bajas son también de futbolistas importantes y es una realidad. Pero sí que estoy contento con Lian, estoy contento con todos los que participan. Es que no tengo una mala palabra para ninguno, al revés, se lo digo a ellos, se lo digo aquí. Estoy muy orgulloso de entrenar, siempre lo digo, a la Unión Popular del Angreo, pero a este grupo en concreto porque son chavales que lo dejan todo en el campo. Pablo, hay una trayectoria bastante grande. Muchos de los futbolistas que están aquí contigo dentro del proyecto, con ellos sí se pueden sacar algo de todo esto, me imagino. Porque tienen trayectoria, igual que la tienes que también como futbolista. ¿Te refieres a futbolistas más veteranos? Sí, 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 por supuesto. Al final es que se ve. Yo hablo con Juan, con Nacho, con Adri, que lleva años en el club y que lleva años de trayectoria deportiva. Y bueno, es algo que tampoco intentamos buscar soluciones entre todos y es complicado. Pero sí que es verdad que esos futbolistas tienen pozo y hoy, si nos hemos mantenido en el partido prácticamente hasta el final, también es por las paradas de Adri, por el bueno hacer de Nacho López hoy, que el pobre llevo desde que empezó sin ponerle en su sitio, desde ningún partido. Hoy empieza de lateral izquierdo, central, derecho y cuaja un partido también espectacular de Juan, de José Lugerra, de todos los futbolistas que tienen peso en el equipo, que por supuesto que también están tirando del carro y están permitiendo, repito, que a día de hoy tengamos 16 puntos. Que repito, creo que es para valorar. Creo que esto lo sacamos todos juntos, los que puedan jugar, los que no, los jóvenes, los veteranos. Yo soy un entrenador que creo que al estar empezando me dejo asesorar, ayudar incluso por las opiniones que me pueden dar futbolistas dentro de la plantilla. Y estoy seguro que esta semana le daremos una vuelta, confeccionaremos un once e iremos a Guijuelo a competir como siempre hemos hecho. ¡Gracias!